La selección de Japón destapó las carencias de una Alemania que antes de empezar taparon sus bocas ante los informadores gráficos en señal de protesta por no poder lucir el brazalete One Love y que luego fue silenciada en el césped y castigada por no sentenciar cuando pudo y cabecer de la pegada de antaño. Quedó demostrado que la Mannschaft no es ahora mismo la octava maravilla pese a su solvente clasificación para este Mundial de Qatar, pero con la base del Bayern Munich, el equipo del que llegó a la selección Flick es un conjunto poderoso en lo físico y con fútbol y la ambición de siempre. Los nipones que ofrecieron el debut mundialista del joven Takefusa Kubo, gracias a la buena campaña que está cuajando en la Real Sociedad, fueron disciplinados y solidarios, también como marca su estilo. El partido tomó su curso y los goles empezaron a caer. El primero de ellos lo marcó Ilkay Gundogan por la vía del penal, dando así la ventaja a los alemanes. Sin embargo, durante el segundo tiempo, los nipones fueron más dominantes. El primer gol fue de Ritsu Doan al minuto 75 y tan solo 8 minutos después, Takuma Asano marcó el segundo tanto para Japón. Los nipones consiguieron así uno de los grandes triunfos de toda su historia y la segunda gran campanada de Qatar 2022 tras la victoria de Arabia Saudita sobre Argentina.